La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo Leto es una diosa símbolo de la noche y la luz, pues sus padres parecen ligarse al mundo de la oscuridad, Zeo, y de la luminosidad, Feb, literalmente la brillante. Es por eso que se considera que Leto es la diosa madre de las luminosas deidades Apolo y Artemis, quienes serán confundidos más tarde con el Sol, Helios, y la Luna, Selene, respectivamente. En otras versiones, se dice que Zeus primero enamoró a Asteria, hermana de Leto, pero que ésta transformada en codorni se arrojó al mar y evitó así la lacidia del dios, transformándose desde entonces en una isla que erraba por las aguas del mar. Aquella isla será Delos, donde se elevaba un famoso templo a Apolo y se le consideraba uno de sus centros de culto más importantes. Otros más dicen que era Ortigia, aunque ese mismo nombre lo recibe un bosque o una selva consagrados a Artemis en Éfeso. La alusión a la codorniz en ambos mitos es tal vez un símbolo de la primavera y del carácter fértil de los hijos de Leto, pues siempre el ave fue considerada una mensajera de esta estación climática. Por el odio de Hera, que sabía que Leto habría de traer al mundo hijos excelentes, logró la diosa que ninguna tierra o lugar diera cabida a Leto. De tal suerte, la diosa inició un largo peregrinaje y fue rechazada por incontables rincones del mundo, hasta que por fin alcanzó la isla errante, Adelos, que sí estuvo dispuesta a acogerla a pesar del mandato de Hera. Calímaco dirá que la diosa no se enfureció con aquella isla, que no era otra que Asteria transformada, porque en su momento prefirió el mar que mancillar el lecho nupcial de Hera. No obstante, la reina del Olimpo mantenía a Ilitia en lo profundo de su palacio y la infortunada Leto se debatía en terribles dolores. Las diosas que la rodeaban en su lecho de parturienta intuyeron que la ausencia de Ilitia se debía a Hera, por lo que enviaron subrepticiamente a Iris, que en la más antigua leyenda no se muestra partidaria e incondicional de la monarca divina, para que entonces trajera a Ilitia con la promesa de un collar magnífico. Convencida la diosa de los partos por aquel obsequio, bastó con poner su planta en la isla para que Leto diera luz a su hija, Artemis, y luego a Apolo, contando la tradición que Leto se aferró a una palmera en medio del doloroso trance, y que siete albos cisnes cantaron volando en derredor apenas nacido. Temis, una de las diosas asistentes, tomó al niño, lo embombeó en mantillas, y le ofreció a Ambrosía, el divino alimento. Bastó que sus labios lo degustaran, para que se arrancara los pañales y exigiera al punto arco y flechas. Un gran dios había nacido. La diosa de los partos Luego de parir a los dioses en la ahora fija isla de Delos, Leto fue acosada por una gran serpiente, Pitón, que fue acosada por la reina de los dioses en su contra. La leyenda cuenta que Pitón es la guardiana de la gruta sagrada de Delfos, cierpe hembra que custodia el oráculo de Gea o Temis. Huye la diosa con los pequeños en brazos y llega a Frigia intentando calmar su sed en una pequeña fuente, pero le es impedido por los lugareños que desconocen su divinidad. Y furiosa, Leto ordena que si tanto amaneza agua, que en ella vivan perpetuamente y los convierte en ranas. Es entonces que unos lobos aparecen y guían a la diosa hasta el río Janto para que en él pueda beber. Será por ello que Apolo decida tomar el nombre de Lycos, lobo, en recuerdo de la nobleza de tales bestias. Apolo da muerte a Pitón y obtiene el oráculo de Delfos. Otras versiones afirman que se lo cedió su abuela Febe a la sazón dueña del oráculo, o bien la diosa Temis. Lo cierto es que a partir de ese momento, Apolo se vuelve la voz de su padre, el adivino por excelencia de Grecia, e irónicamente es la voz del patriarcado que ha expoliado a la diosa de su antiguo estatus de profetisa. No obstante, del antiguo orden femenino algo se conserva con la presencia de la Pitia. La sacerdotisa de Apolo, que conserva el nombre de la antigua guardiana y que será la portavoz de Dios. En principio, jóvenes mujeres fueron luego sustituidas por ancianas respetadas, pues alguna pitoniza fue raptada. La Pitia se sentaba en un trípode sobre la abertura natural de la cual emanaba el aliento divino, tal vez vapores mefíticos de azufre. Aunque este aspecto no se ha comprobado por la arqueología, que, aunado a la vida recatada y de abstinencia, así como a la masticación de hojas frescas de laurel, provocaban en la Pitia un éxtasis en el cual revelaba la sabiduría de Apolo. Las profecías eran en verso que conservaban la ambigüedad necesaria que impidiera el descrédito del recinto santo. No obstante, lo que nos parece hoy en día, lo cierto es que el oráculo fue respetado hasta muy entrado el siglo VI de nuestra era, cuando el emperador cristiano Teodosio lo mandó cerrar junto con todos los demás lugares sagrados del paganismo. Aún recordaban los helenos y los romanos algunos nombres de las divinas inspiradas. El título de Pitia se aunó con el de Sibila, a divinas también inspiradas por el dios de Delfos, pero distribuidas por diversas regiones. La más célebre era la Sibila de Cumas, un antiguo asentamiento de un grupo heleno en el norte de Italia. El nombre de esta era Herófila, y se decía que Apolo la había deseado tanto que aceptó sin vacilar darle el don profético a cambio de sus favores. Herófila tomó un puño de arena y le pidió al dios vivir tanto como granos hubiera en aquel puñado. Apolo no dudó y lo concedió también, pero la mujer olvidó pedir juventud eterna. Herófila fue envejeciendo y ya al final de su larga existencia fue encerrada en una jaula, como un viejo cuervo que era obligado a seguir profetizando. Sabía la anciana que solo moriría si lograba volver a ver su tierra natal griega, así que cuando unos peregrinos prometieron volver, la anciana divina les rogó trajeran un puño de tierra. Al verlo, por fin, Herófila pudo morir. A pesar de su fama como adivino, Apolo es recordado siempre como el dios de la pronta muerte. Sus flechas son certeras y su habilidad inigualable. Él es el arquero, el que hiere de lejos, en expresión de Homero. Un día en que Leto y Artemis marchaban a Delfos a encontrarse con Apolo, el gigante Tisio, hijo de Zeus y el Ara, se prenda de la diosa y sin medir sus actos la ataca para violarla. Leto clama por ayuda y su hija arma su certero arco, pero también acude a Apolo y por las flechas de ambos cae. Mas quieren los dioses que aún en el inframundo pague su intento y por ello, encadenado al suelo, soporta que un enorme buitre le roa el hígado todos los días. Y para que su suplicio sea eterno, éste le vuelve a crecer tan pronto como el ave se ceba. Se cuenta que Leto tenía una amiga mortal, la hija de Tántalo, Níodo, quien se vanagloriaba de ser nieta de Zeus y su nuera a la vez, pues se había desposado con Anfión, uno de los hijos semi-mortales del dios. Con él había engendrado catorce o dieciocho hijos, pues las fuentes son dudosas. Igual número de mujeres que de hombres. Envanecida por su fertilidad y su ascendencia, Niobe se atrevió a insultar a Leto por sus escasos dos hijos. La diosa llamó en su auxilio a sus vástagos y Apolo apuntó sus flechas contra los varones de Niobe y ésta contempló sus respetinas muertes. Entre lloros asegura que aún es superior a Leto porque le quedan otras tantas hijas. Artemis arma entonces su arco y acaba con ellas. Según una versión se apiada de la menor quien ante la muerte de sus hermanos y hermanas palidece por siempre y por ello la llamaron Cloris, la pálida. Rodeada de los cadáveres de sus hijos, Niobe permanece en eterno luto y llora silenciosa. Nadie puede acercarse a los cuerpos para sepultarlos, pues los dioses los hieren mortalmente. El dolor endurece a Niobe a tal punto que su cuerpo se vuelve de piedra y entonces cesa la cólera de Leto. Zeus lleva a su nieta al monte Sípilo en su natal Asia Menor y allí permanece como recuerdo del orgullo inútil. Pero el padre de los infortunados jóvenes no se resigna y marcha a destruir Delfos, mas Apolo lo mata con sus flechas antes de que lo logre. Como es claro, en tal mito creen reconocer los mitólogos al dios de la peste y la muerte repentina. El hecho de que no se pueda dar sepultura a los jóvenes pues al tocarlos muere el que lo intenta parece ser más que obvio. La propia Iliada nos muestra al dios en este lúgubre aspecto cuando luego de escuchar los ruegos de su sacerdote decide vengarlo azaeteando a los griegos que no respetaron sus sínfolas de consagrado Apolo y cual anoche el dios se sienta cerca del campamento y mata poco a poco a las bestias y luego a los propios hombres. Finalmente el dios será aplacado no sin antes demostrarnos que tan asiago puede ser. Pero si Apolo es un dios de muerte, lo es también de curación. Se decía que el dios enseñó a los mortales el arte de sanar e incluso se le conocía así bajo el título de peán. Este nombre ya aparece en las tablillas misénicas antiguas listas donde se conservan algunos nombres propios de divinidades. Pero el problema es que parece que dicho dios no es el mismo Apolo. Ya Homero reconoce que este peán es el médico divino, pero no es el dios del arco de plata. Sin embargo, pronto fueron asimilados y Apolo era adorado como curandero. Ligado al mundo de la curación entre los griegos estaba también la música, medio terapéutico de alcanzar éxtasis divino, pues se basaba en el orden universal, en la armonía que irradiaba el cosmos todo. De entre los dioses es de nuevo Apolo el divino músico. Es él quien luego de obtener la cita de manos de Hermes, como ya veremos, pulsa sus cuerdas con tal maestría que con ella encantan los propios olímpicos. Era tal su habilidad que se le consideraba patrono de los citaredos, es decir, de los poetas cuyas composiciones se acompañan del dulce sonido de este instrumento. Apolo Muságeta era el conductor de las musas. Se decía que Zeus fue urgido por el resto de los dioses para que proveyera a los inmortales de unas divinas cantantes que enlazaran las glorias divinas, luego de la derrota de los gigantes. Disfrazado de pastor, Zeus sedujo a Nemosine, la diosa de la memoria, y ella, luego de haberse acostado con el dios nueve veces, dio a luz nueve doncellas cuyas voces eran la armonía misma. Partieron éstas desde su natal Helicón al Olimpo, y en el camino se encontraron con Apolo, quien las condujo con su cítara, y ellas aceptaron su guía. Los nombres y atributos de las musas, así como su número, variaron con los años y las localidades, pero fue Hesiod quien determinó que fueran nueve, y las llamó Clío, Euterpe, Thalia, Melpómenec, Herato, Terpsícore, Polibnia, Urania y Caliope. Las musas, como coro, amenizaban los divinos convites y eran a la vez las inspiradoras de todas las artes en los hombres. Los músicos y poetas les rendían honores y las respetaban, salvo el infame Tamiris, que siendo un poeta consentido de las diosas, se atrevió a sugerir que eran mejor que ellas, y a retarlas a un duelo musical, donde si vencía, pedía poder gozar de la cama de cada una de ellas. Las diosas fácilmente le demostraron su superioridad y lo cegaron, al tiempo que le retiraron sus favores, su talento artístico, rompiendo su cítara. De igual modo, las Pierides, es decir, las hijas del rey Piero de Tracia, siendo ellas también un coro de doncellas, se creyeron dignas rivales de las musas. Las retaron y exigieron que si ellas vencían, expulsarían a las musas del Olimpo, y si perdían ellas, se retirarían a la tierra más lejana. Tomando como jueces a las ninfas de los bosques, las diosas aceptaron el reto. Las Pierides entonaron un canto sobre la lucha de los gigantes y los dioses, ensalzando a los primeros y denigrando a los segundos. No obstante, su canto era impecable y las ninfas estaban maravilladas. Mas se levanta Calliope y entona un himno en honor del peregrinaje de Deméter en busca de su hija. Sus hermanas la corean y las ninfas no pueden sino declarar las vencedoras. A gritos reclaman las Pierides y exigen que ellas sean las vencedoras. Calliope, la mayor de las musas, las condena a seguir grasnando de tal suerte y las convierte en hurracas, las cuales aún hacen una algarabía discordante. Pero ninguno de estos atrevidos mortales habría de sufrir lo que Marciás al retar al divino Citaredo. El sátiro Marciás fue quien recogió la flauta que Atena despreciara porque le afeaba el rostro y tan envanecido estaba de su arte que se atrevió a retar al propio Apolo. El dios aceptó enfrentarse al imprudente sátiro y tomaron como jueces a las propias musas y bajó la consigna de que el vencedor podría tratar al vencido como mejor le pareciera. Marciás arranca su flauta a los más cadenciosos sonidos y las propias musas se arrobaron con su magistral interpretación. Apolo comenzó a tocar su cítara y a pesar de los dulces acordes parecía que Marciás sería el vencedor. Mas Apolo aunó a la música su melodiosa voz y las musas no consintieron que hubiera algo más bello y lo declararon vencedor pues la flauta jamás podría igualar la belleza de combinar el sonido de un instrumento con el de la voz articulada. Derrotado, Marciás quedó en manos de Apolo quien lo ató a un árbol y lo desoyó. Expió el sátiro con la vida a su atrevimiento pero contaban los mitógrafos que el dios se arrepintió luego de su terrible acción y en un rapto de vergüenza rompió su bello instrumento. ¿Será acaso que con esta leyenda los helenos enfatizaban la superioridad del arte del citaredo por sobre el flautista? ¿O es acaso que ambos competidores simbolizaban al mundo oriental y su música de viento, orgiástica como el sátiro que la interpretaba y a un Apolo al disciplinado intérprete que aúna a la música la creación literaria? Lo cierto es que Apolo fue siempre el dios de la armonía y ello incluía la perfección de un cuerpo masculino de proporciones admirables. Apolo fue entre los antiguos el dios de la belleza masculina y su puesto no le fue arrebatado por ninguno de sus hermanos. Se dice que venció a Hermes en la carrera y a Ares en la lucha cuerpo a cuerpo. Con ello Apolo se convierte en el prototipo del atleta, poseedor del cuerpo hermosamente sábado. No obstante su indecible belleza masculina, Apolo no tiene gran suerte en el amor. Cuenta Ovidio que el dios, su fano de su victoria sobre la mortal Pitón y contemplando que Eros también poseía un arco, se burló de él asegurando que sus flechas eran mortíferas y acababa con bestias en tanto que las del dios del amor se dirigían a pechos femeninos. Eros le respondió que sus saetas eran tan certeras que incluso podía herirlo a él. Sin dilación, armó su arco y le disparó a Apolo una flecha con la punta de oro, cuyo mágico efecto era el sentir la más arrebatadora pasión de amor. Pero dirigió una saeta con punta de plomo, la cual causaba la más profunda repugnancia, a la ninfa Daphne, quien ya era objeto de las miradas de Apolo. Huye la diosa joven y la persigue incansable Apolo, y tanto huía una como el otro la acosaba. Llega la ninfa a la corriente de su padre, el río Peneo, y le ruega por ayuda. Imposibilitado el río para contener a un dios mayor, solo puede transformar a la joven en un árbol y así librarla de la amorosa cometida. Cuando Apolo puede ya acariciar su delicada piel, esta se vuelve dura corteza. Frustrado en su amor, suplica el dios al nacido árbol, le permita que la caricia de sus hojas adorne su frente, y Daphne, literalmente, el laurel, acepta estar consagrado al dios, y para dar su anuencia estremece su copa. Desde entonces, el laurel corona al dios y es símbolo de su saber adivinatorio. Pero no fue esta la única ocasión en que Apolo hubo de sufrir por el amor de las mujeres. Apolo se prendó de la mortal Coronis, hija del rey Lapita Flejias, a su vez, hijo de Ares. Apolo la preñó, pero la joven dudaba del dios, pues estaba consciente de que éste la abandonaría cuando ya estuviera vieja y fea, si es que no lo hacía antes. Y por esta razón, no dudó en aceptar las caricias de Iskis. Informado de la traición de Coronis por un albo cuervo, Apolo se enfureció y condenó al ave de Malagüero a poseer un color digno de su dolorosa indiscreción, el negro. Marchó furioso y azaeteó a Coronis dándole muerte. Cuando la joven iba a arder en la pira, Apolo arrancó a su hijo del vientre materno y lo llevó al centauro Quirón para que éste lo educara en la medicina. El niño recibió el nombre de Asclepio. El joven semidiós llevó una vida digna de cualquier héroe, incluyéndose en la navegación de la Argo y en la cacería del jabalí de Calidón. Pero se hizo celebérrimo por sus habilidades curativas, heredadas de su padre y adiestradas por el sabio Quirón. A tal punto alcanzó su arte que pudo resucitar muertos. Unas fuentes aseveraban que esto se debía a que Atena le había obsequiado la sangre del lado derecho de la cabeza de Medusa, cuyas virtudes salutíferas rivalizaban con las mortales consecuencias que podía ocasionar la sangre vertida por el lado izquierdo. Otra versión refería que Asclepio, estando un día en una cueva, vio aparecer una sierpe y sin pensarlo mucho le aplastó con su báculo. Pero al punto se acercó otra víbora trayendo una hierba, a cuyo contacto la primera revivió. Asclepio se apoderó de la hierba y con ella comenzó a resucitar humanos. Los guerreros Capanio y Licurgo, el cretense Glauco, fueron los primeros, pero cuando por ruegos de Artemis resucitó a Hipólito, el hijo de Teseo, Zeus lo fulminó con su rayo por intentar revertir las leyes de la naturaleza. Tradiciones posteriores decían que Asclepio tuvo dos hijos mortales, Macaón y Podalirio, ambos famosos médicos de la Iliada, pero después se le dio toda una familia de dioses menores, una esposa, Epione, la calma, y varias hijas, Yaso, la curación, Higia, la salud, y Panacea, el remedio ideal, y un hijo más, Telesfor, la convalescencia. El culto de Asclepio se extendió por toda Grecia, aunque el principal fue Epidauro y la isla de Kos, donde había sendas escuelas de medicina que combinaban la magia con la ciencia. Desde allí, migraría a Roma y se establecería el culto del dios en la isla Tiberina, localizada en el famoso río de la ciudad. Asclepio fue romanizado como Esculapio y fue reverenciado con toda la mitología heredada de Grecia. Incluso se dirá que el resucitado Hipólito habitaba un bosque consagrado a Diana, la diosa emparentada con Artemis y que recibía el nombre latino de Virbio. Mas Apolo vengó la muerte de su hijo y lo hizo dando muerte con sus flechas a los cíclopes que forjaron el rayo. Zeus, por ello, lo condenó a pasar todo un año entre los hombres alejados de sus congéneres divinos y, peor aún, como esclavo de un rey mortal. El rey era el joven monarca de Feras en Tesalia, Admeto. Sin embargo, la relación entre ambos fue más allá pues contaban las versiones que Apolo se había hecho amante del rey. Tal vez así podría entenderse que cuando Admeto, ya casado con Alcestis y padre de varios hijos, fue premiado por Apolo, quien convenció a las musas para que permitieran que fuera otro el que muriera por él. La historia de Admeto se mezcla entonces con la de Heracles y cuando nos ocupemos de este héroe sabremos qué ocurrió con el regalo del amante Apolo. Tal vez a partir de entonces es que el dios comenzó a preferir el amor de los hombres ya que el de las mujeres le había causado tantos problemas. Sin embargo, la historia no fue muy diferente. Prendado del joven Siparis, Apolo lo enamoraba con grandes regalos, pero nada le era a Siparis más preciado que un bello siervo que tenía por compañero. Un día lo mató por equivocación y su dolor fue tal que rogó a los dioses permitieran que sus lágrimas fluyeran por siempre y así fue convertido en ciprés, el árbol de la tristeza. Pero ninguno de los amantes de Apolo tiene el renombre de Jacinto. Natural de Esparta, había sido amante primero del dios viento, Céfiro, pero lo había abandonado al conocer a Apolo. Un día en que Apolo y Jacinto jugaban al disco, Céfiro celoso sopró sobre éste y lo estrelló contra la frente del hermoso doncello. La vida se escapaba por la herida y el desventurado dios no lograba nada con sus fármacos. Incluso vertió ambrosía en la herida, pero de nada le valió. Antes de que el joven expirara, Apolo lo convirtió en la flor que lleva su nombre y cuyos pétalos se desprenden al soplo del inícuo Céfiro. La relación de Apolo con la felicidad luego de la muerte nace tal vez de su vínculo con la peste y a la vez con la curación. De ahí que se le conozca como conductor de las moiras, reminiscencias de su pasado de gran deidad. Se decía que cuando se avecinaba el invierno, Apolo abandonaba su santuario de Delfos y se refugiaba en el extremo norte del mundo, en la tierra de los Hiperbóreos, pueblo fantástico de vida justa y bondadosa que se encontraba en la masa tetrional de las regiones junto a los montes rifeos. Era un reino de luz eterna, cuyo brillo se debe también a que el oro es tan común como los guijarros en el resto del mundo. La raza fabulosa de los grifos, bestias con cuerpo de león y alas y rostro de águila, son sus guardianes. Los bárbaros arimapsos, pueblo vecino de los pacíficos y perbóreos, tratan siempre de robarle su oro, pero los aguerridos grifos los defienden. Apolo viajará a este paraíso como si su luminosidad fuera necesaria en esos momentos en que el frío se enseñorea de Grecia y es entonces que Delfos quedaba al cuidado de Dioniso, el dios de la época estival, hasta que regresara en primavera el brillante Febo Apolo. Roma habrá de ser conquistada por el culto apolíneo de la perfección y la belleza, de la fuerza y la escatología. La provincia itálica de Cúmas fue el centro de difusión de la religión de Apolo a través, como vimos, de la famosa Sibila. Apolo fue adoptado como dios oficial de Roma en tiempos de la Segunda Guerra de Cartago, pero su culto ya era antiguo en la península, pues los etruscos ya lo conocían como Aplú. Deidad extranjera desde siempre, si aceptamos que incluso migora Grecia desde Licia, Apolo se instaló con su personalidad y su nombre en Roma, quien no tenía una deidad a quien amalgamarlo. Por ello, el dios no sufrió mezcla alguna con divinidad de Lazio. No obstante, su mitología se vio incrementada cuando el dios de la luz de la razón y el conocimiento fue ligado a la luz del dios solar. Grecia tenía a Helios y Roma ya adoraba al astro rey como Sol, pero Apolo fue adjudicado a él cuando este dios adquirió renombre debido a que los pueblos de Asia Central, como Siria, lo tenían cual deidad de gran estima. Los iraníes lo adoraban como Mitra y los de Emesa como el Agabal. No obstante, el pueblo griego reconocía al dios solar como diferente del preclaro Apolo, al menos hasta que el vulgo lo confundió irremediablemente y así lo heredó la Edad Media y el Renacimiento. La Edad Media